... González Ganosa jugándose a pelota, Pedro Requena que maniobra sobre la izquierda, Toribio Díaz se ha ido sobre derecha José, Juan Carlos, arranca Juan Carlos, lo derriban perdió la pelota, de atrás va saliendo el número 5 el jugador Eduardo Gómez con el balón ahora trata de corregir Oscar Rojas, Isis Letelier, Yáñez moviéndose por todos los sectores del campo en el sector del ataque nombre que viene de jugar en España y que está ya acostumbrado a jugar pues en todos los sectores cuando la numeración ha pasado a ser meramente identificatoria se decía que estaba ligeramente lastimado de la pierna de la rodilla de la pierna izquierda Patricio sin embargo los últimos informes médicos lo autorizaron a jugar el día de hoy lógicamente para tratar sobre todo de buscar su adaptación al resto de la docena chilena Buena maniobra de Chirinos, ataca Perú Eugenio Larroza girando allí lo marcan bien, lo despojan de la pelota esta viene sobre el jugador Rojas Rojas espera la salida de Isis por el otro sector atento Yáñez por el centro hurtado arranca Patricio Yáñez a la espera del servicio este no llega, va en cambio hacia Aravena José Velázquez bien contra el ataque peruano, atención José cambio a derecha Franco Navarro jugando como puntero derecho entraba al área Magaldo viene, está a tiro de Alco la pelota deja la etiqueta de gol en el parante remate de José Velázquez gol peruano José Velázquez cuando ya Franco Navarro había dejado la etiqueta de gol en el larguero de Sear, observen ustedes la recoge entonces José Velázquez de razón cuando el portero se tira para el derecho la pelota va a la izquierda arriba Perú 1 a 0 ahí está desde otro ángulo el gol conquistado por José Velázquez